La elección del nuevo rector de la Universidad de Antioquia está en manos de los ocho integrantes del Consejo Superior Universitario que deberán escoger entre los cinco aspirantes. Ese consejo está integrado por el gobernador Sergio Fajardo, la ministra de Educación Fernanda Campo, el representante de la presidencia Antonio Yepes, por el sector productivo Santiago Mejía, por los exrectores Javier Arroyave, por el consejo académico Alberto Palacio, Carlos Amaya en representación de los profesores y el egresado Manuel Ballesteros. Los estudiantes también tienen derecho a un representante, pero desde hace varios años el estamento no lo ha nombrado. Tienen que conocer muy bien Antioquia, porque nosotros vamos a invitar a que la Universidad de Antioquia sea eje del desarrollo de nuestro departamento y la relación de Antioquia con el mundo y con Colombia, eso es bien importante. En las consultas entre profesores, empleados y estudiantes, Alberto Uribe, actual rector, encabezan las preferencias con 3.190 votos, le sigue Mauricio Albiar con 2.905, Álvaro Cardona 1.803, Luis Cárdenas 188 y Francisco Osorio 29. Si ninguno de los candidatos obtiene los cinco votos mínimos que hacen mayoría, el Consejo Superior hará nuevas votaciones en los 15 días siguientes. El elegido ocupará el cargo por tres años a partir de abril.